Más, ¿esto es lo que tú quieres que yo diga? ¿Qué te dice lo que? ¿Fíjate algo, Ronnie, ahí? ¿En serio, loco? ¿Qué es lo que tú dices? Oye, ¿qué es lo que dices? Recojan que llegó el felino De la vuelta usted por donde vino Yaquichano quiere andarle sopa con palitos chinos Saben que yo siempre todos los flows se los combino Cuando el rapio está en para Como cuando habla el querido en algo mismo Cuando llego yo dice Llego el flow y ustedes están Pero como las piernas del negro Oye, estos tigres de Kelo y Jerry Hablándome de movie Como todos visitan Como todos visitan la pa' los tiempos de Gary Moody Los criados de la Boa Poma A Chaggy con movie Quieren venderle una película a uno de Freddy Krueger Tigres, el que se busca, el que nunca aparenta El que tiene su moña y paga su renta Nací pa' ser líder, nunca seguidor No soy fanático de un sueño Porque soy un fajador Yo, 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 yo Zumba, 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 zumba Chin, chin, chin Chin, chin, chin Chin, chin, chin Yo, yo, yo no hago mucho cuando lo tengo Porque de los 16 solamente me mantengo creado sin papá Claro, si para allá, porque nadie me busca, viera, tengo gente de Barbie A mí no me hable de eso, que nosotros estamos en el proceso A su mujer el panameo le quita el queso, me ha buscado en dólares, pa' cambiarlo en peso Yo no le paro, no estamos en primavera, estamos tripeando con mafia en lobera El felino lo hace con cualquiera, y a cualquier biche que me tire yo le doy pa' afuera Tranquilo, loño, suelcita, ella, el felino de la aguieña Tranquilo, que tú sabes, el felino en la casa, el felino en la casa, el felino en la casa Y la huya con el felino Esta es una canción que yo hice con el manito y el sonido perfecto